solo freno, solo freno, solo freno no toco el ralento y vuelvo al 2, hago el siguiente cambio pero ustedes pueden también hacer el cambio hacia arriba meter el embrague para hacer el cambio hacia arriba a las 3000 pero es que gastar un poquito más de gasolina pero poderse se puede, no tiene nada malo aquí ya voy en segunda y ustedes prácticamente tienen que manejar con un solo pie esto no tiene mucha ciencia miren aquí solamente ustedes solo manejan con su pie derecho y ustedes apoyan su pie izquierdo en el piso a no ser que pasen las 2000 revoluciones para hacer el siguiente cambio o bajen al ralenti que es bajar del 1 de resto no utilizan el embrague para nada más hola gente linda como anda mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy les voy a enseñar a usar el embrague o bueno, cuando usar el embrague como se debe ahora si, solamente lo van a utilizar dos veces y ya el embrague solamente utiliza en dos casos en dos situaciones y ya pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras si te gusta pues te suscribes la primera es en situación de ralenti o sea siempre que ustedes vean que el tacómetro les baja de las mil revoluciones o del 1 pues tienen que meter el embrague ya sea para devolver cambio me pregunto ustedes algún día van en un trancón bien despacito y el carro de la gente empieza a frenar toco el 1 si tocan el 1 ya no pueden segunda les toca volver el cambio a primera sacan suavito el embrague siempre metan primera saquen los UAE porque si no el carrito se más trata el embrague y siguen ahí en primera tercera llego a tercera en la curva solo freno curva muy cerrada 1 ralenti bajo el cambio clutch al fondo bajo el cambio suelto el embrague y vuelvo al acelerador o pues para parar entonces clutch y terminan pues de frenar ahora ya veo ese mejor en rojo al fondo empiezo a soltar el acelerador empiezo a frenar solo freno el clutch no va para nada y si bajo el 1 toque el ralenti clutch y termino de frenar ahí si listo porque fue el clutch aquí porque ya baje el ralenti baje del 1000 del 1 de pronto ustedes algún día van en un trancón bien despacito y el carro de la gente empieza a frenar toco el 1 si tocan el 1 ya no pueden segunda les toca volver el cambio a primera sacan suavito el embrague siempre metan primera saquen los UAE porque si no el carrito se maltrata el embrague y siguen ahí en primera siguen ahí en primera en primera en primera suavecito y ustedes van jugando con el acelerador suavemente en un trancón así que estuviera bien quieto los carros ah pararon adelante entonces digamos empezamos a frenar baje el 1 embrague y termino de frenar siempre que bajen el 1 sea en el campo que sea embrague y algunos dirán y si no te doy el tacómetro pues muy fácil les voy a dejar aquí una tablita a continuación de cuando es el ralenti de cada cambio ¿la vieron? bueno listo entonces ya saben cuando meter el embrague dependiendo del cambio te han traducido a kilómetros por hora la segunda situación para meter el embrague es cuando ustedes van subiendo de revoluciones van subiendo de velocidad y les toca meter ya el siguiente cambio lo pueden hacer cada vez que pasen el 2 o a cada 3.000 revoluciones también da la misma en las dos solo que en una ustedes van a tener en las 3.000 ustedes tienen más torque en las 2.000 tienen menos torque pero ahorran un poco más de gasolina listo pero las dos les sirve y eso traducido a kilómetros por hora cada 3.000 sería cada 20 kilómetros por hora más o menos más o menos y cada 2.000 es cada 15 kilómetros por hora lo mismo más o menos de nuevo voy a arrancar acá metí el embrague para meter primero obviamente y listo segunda porque va a pase del 2 tercera volví a pasar del 2 y 5 entonces cada vez que paso el 2 pues meto el embrague para hacer el siguiente cambio porque quiero ahorrar combustible si no podría meterlo a las 3.000 o a las 4.000 o 5.000 como ustedes quieran vamos frenando freno freno solo freno baje el 1 embrague y termino de frenar y listo ya volví a sacar porque puse neutro para dejar descansar el embrague esto para dar una curva para frenar un poco lo que sea simplemente manejan con el pie derecho aceleran o frenan ya el pie izquierdo va descansando a menos de que ocurran las dos situaciones que les acabo de decir si te gusto este útil corto y preciso tutorial regalame un like también recuerden suscribirse compartir y comentar aquí abajo que otra duda tienen como se dan cuenta pues se las voy resolviendo poco a poco nos vemos el próximo domingo bye